¿Con la experiencia? Sí, o lo que hiciste con tu proyecto. En inglés o en español. Ah, ok, en español. Bueno, mi experiencia fue muy emocionante porque fue interesante ver a los alumnos trabajar con estas tecnologías que yo nunca había implementado en el aula de clases. Vi en ellos la emoción, aunque no lo sabían hacer, ellos buscaban la forma de cómo crear las cosas y enseñarme y decirme, maestra, así lo hice. Vas bien. Y ellos querían motivación y también les implementé los memes. También fue una de las cosas que a ellos les agradó mucho. ¿Qué más puedo decir? Pues fue una experiencia inolvidable y espero que todos sigamos aprendiendo de estas diplomadas que implementan. Gracias. Y gracias al maestro Alan, un gran apoyo.